... Soy la señora Loguer de Jurrunaga. Para realizar todo esto ha sido un sacrificio bastante fuerte tratar de llegar a las personas que hay aquí en Machadilla que son muy devotantes a las fiestas de San Pedro y San Pablo colaboran mucho y tras eso se hacen todas estas festividades hemos tratado de sacar adelante para que sigan todas estas actividades y nunca se pierdan en la devoción que tienen las personas de aquí en Machadilla Que tengan fe, que tengan valor, tengan fuerza porque cuando uno coge con fe y corazón todo le va bien no es preciso tener dinero, no es preciso ser millonario para obtener lo que uno tiene simplemente con fe y valor uno llega a hacer lo que quiere hacer aquí en las actividades de San Pedro y San Pablo aquí con el apoyo de mi familia y de mis demás compañeros hemos hecho el esfuerzo y la fe que siempre tenemos las tradiciones de aquí de la parroquia de nuestros apóstoles hemos hecho lo posible ahí aunque no tan grande pero hemos hecho por la fe la fe que tenemos hemos hecho esta fiesta ahí le invito a allí al baile que vamos a tener el 30 y así a que vengan a desayunar y a emmerentar y a almorzar yo lo compongo de 100 personas aquí hay un gasto más o menos de 15, 20 millones eso con la fe que todos están aquí nosotros los ciudadanos de Machadilla tenemos con el esfuerzo y la fe que sí se puede hacer eso padre, ¿qué podemos decir de la festividad de aquí de Machadilla? que pues no es lo que les he dicho que solamente no cambien el traje y el vestido sino que sobre todo cambien el corazón el corazón generoso para poder animar y llevar sobre todo la alegría a sus hogares y que el señor a través de Pedro y Pablo pues bendiga el trabajo diario de esta comunidad que es la pesca no es una devoción o sea lo que falta es una conciencia de lo que es la religión no, estamos muy acostumbrados a las cosas piadosas a las cosas de culto pero no estamos acostumbrados a una vivencia cristiana nos hace falta eso, un compromiso más cristiano la gente cree que con ir a la misa ya es todo, no es todo sí, bautizar a sus hijos, enterrar a los muertos hace falta también que sobre todo la gente entienda que debe vivir la fe cristiana este rato va a ser la misa acampal y el paseo náutico de los dos santos Pedro y Pablo en los barcos, las lanchas están ya aquí paradas listas para hacer el recorrido para el segundo día hoy tenemos a la noche la misa y mañana la misa de fiesta a las 10 y la procesión el día 30 por la noche vamos a la próxima sillipo Gracias por ver el video.